Muy bien, muy bien, siempre el pueblo colombiano nos ha tratado muy bien, las veces que hemos venido anteriormente también. Y bueno, esta es nuestra primera vez en el Tattoo Music Fest. Para nosotros es un honor estar aquí porque sabemos que es un evento muy conocido y con muy buena onda donde se cruzan justamente lo que es el rock, el metal y el tattoo y el body mod modificate. No me voy a meter en ese brete porque son muchísimos los tatadores, es muy bueno, porque no son solo colombianos sino también de toda la región. Pero si me pongo a nombrar ahora voy a quedar mal con uno o con otro, así que es súper recomendable el evento y si el evento es bueno... ...de la convención está calificado para que se vayan a hacer un buen trabajo. El festival de Tattoo Music Fest es el festival que quiere unir la cultura tattoo y la música, como su nombre se lo dice. En esta ocasión tenemos una temática que es el Freak Show, donde además de tener muy buenas bandas nacionales, los mejores tatuadores a nivel nacional, invitados internacionales en esta ocasión, durante lo que no teníamos este año tenemos invitados internacionales, tenemos una temática Freak donde la gente va a poder ver malabares, las dos personas más tatuadas del mundo que son Gaby y Víctor, va a tener shows con Jacobo, donde él va a personificar a la persona de un circo, además de eso vamos a tener comida, vamos a tener cerveza, vamos a tener exposición de arte, es algo más que un evento, es una experiencia, para que la gente conozca, para que se dé cuenta que el tatuaje es algo muy natural, tenemos gente muy profesional, también para que la gente pues te dé un poquito el tabú sobre el tatuaje y pueda pues involucrarse más con nuestro medio. 29 y 30 de mayo, no te pierdas Tatu Music Fest, te esperamos, show de suspensión el domingo con Gaby y Víctor Peralta, si te perdés eso, fuiste. Los esperamos.